Por supuesto que la ciudad de Los Ángeles también está celebrando a la Guadalupana en su día y decenas de miles de devotos llegaron a la Catedral de Los Ángeles para venerarla y llevarle ofrendas de flores y también en la Placita Olvera hubo comida, danzas indígenas, música típica, la verdad que es un ambiente de alegría y esperanza. Yo por mi parte le prendí una velita anoche por si a las moscas porque hay que ser devotos y también los festejos les comento que van a durar hasta la media noche del día de hoy así que cuando se celebre esta misa en honor a la Reina del Tepeyac, así que está en Los Ángeles, dese una vueltica por ahí.